Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos siempre, siempre, gracias por estar aquí y darle play a mi video. Aquí vamos a empezar a estrenar esta manita con un diseño. Recuerden que no tengo práctica usándolas, es mi primera vez. Yo me compré estas cajitas de uñita o base, pudiéramos decir, en color transparente y en color café. Y pues yo lo que he mirado usualmente es que debe de limarse la uñita como si fuera una mano real. Y pues lo estoy haciendo tal cual y le voy a pegar unos tips en forma estileto. Aquí les enseño mi brocha con la que sacudo, que me encanta. Y pues aquí mis tips estileto que son de curvas extra largos. Recuerden que para todo hay gustos y pues como son para la manita de práctica, yo los estaré usando con ella. Y aquí estoy midiendo, quiero que miren como son de curvas C y como la manita de práctica pues es recta, derechita. Es por el cual no me gusta mucho a mi utilizarlas. Pero yo lo que hago en mayor parte es tratar de trabajar con mis clientas. Para que vean la manera real de una mano, como se trabaja. Como aquí les estoy mostrando, el tip queda perfecto en una uña natural, o sea en la uña natural, la uña real. Y pues diferente, la diferencia de usarla en una manita de mentiras, pudiéramos decir en una manita de mentiras. Aquí estoy aplicando este acrílico color azul rey que yo hice. Que nada, yo tenía un acrílico por ahí guardado en azul, más o menos era como un azul cielo. Y pues este es un azul marino yo creo, así lo llamamos nosotros, azul oscuro. Y este lo revolví, lo mezclé un poco con negro para que me diera esta tonalidad en azul marino. Azul más oscuro. Y así es tal cual yo lo crié, este color, lo mezclé y así me quedó. Y pues lo único que hago es aplicarlo en la uña completa porque me pidieron este diseñito. Me lo pidieron por allá en Facebook y dije, bueno, lo voy a tratar de recrear en mi manita de práctica. Y pues aquí se las traje. Recuerden que es mi primera vez, poco a poco le iré agarrando tal cual lo he hecho. Siempre es poco a poco. Y pues aquí mi primera vez utilizando mi manita de práctica. Y denme tips, chicas, ustedes que la saben utilizar más. Yo sé que me quedaron grandes los tips. Tal vez debí haber utilizado otros. Y pues aquí ya limé y pulí y apliqué pues el acrílico. Y ahora estoy sacudiendo y voy a limpiar con la fórmula mágica para quitar el exceso de polvo. Y una servilleta, simplemente una servilleta fue lo que utilicé. Y pues quedaron bastante largas, bastante, bastante grandes. Pero es que yo quería que fuera algo extravagante. Aquí voy a utilizar el adhesivo de follo. Este me lo hallé en una tiendita local aquí en mi casa. Pronto, muy prontito lo tendrán en CB Nails. Y quiero mencionar que todos los productos que estoy utilizando son de CB Nails. Que ya saben, también los follos son nuevos ahora. Acaban de llegar los follos ahí con mi amiguita. Para si gustan por ahí ordenar. Yo voy a utilizar estos cuatro colores. Y voy a iniciar con este que es el color oro. Y lo voy a poner en distintamente en los cuatro deditos. No solamente en una sola uña. Los voy aplicando conforme, así en diferentes, sin un patrón ni nada a seguir. Simplemente así para tratar de dejar un poquito de color en cada uña disperso. Y tengo que mencionarles, chicas, que después de que ustedes utilicen el follo. Tienen que encapsular con dos capas de Finish Gel. Para que nuestro follo nos dure más tiempo. Y es normal, chicas, que el follo se nos levante y se nos caiga antes de tiempo. Por eso hay que tratar de encapsular con dos o tres capas del Finish Gel. Para que nos dure un poquito más de tiempo. Bueno, yo es lo que, tal vez mi pegamento no sirva. Que por eso se me levante y se caiga. Ya lo he tratado con mis clientas y lo más que le duran son dos semanas. Me dio mucha risa porque hace poco yo conocí a alguien que hace uñas y le hice esa pregunta. Y me dijo, bueno, ¿y qué más quiere? Le duró dos semanas. Y entonces me quedé, ok, está bien entonces. Y sí, solo me dio el consejo también de que tenía que aplicar dos capas del Finish Gel. Y para tratar de encapsularlo y que durara más tiempo. El diseño que ustedes me mandaron, chicas. Un saludo para todas las chicas del Club de Fans de Carolina Aguirre. Un saludo para todas ustedes, mis linduras. Las quiero mucho y me encanta verlas por allá apoyándose unas a otras. Y pues el diseño que ustedes me pusieron ahí era en mate. Y pues yo lo que hice fue aplicar dos capas para encapsular. Curé en lámpara y al final lo único que hice fue aplicar este top coat mate en solo dos uñitas. Para que ustedes miren cómo se miraría en dos uñitas con mate y dos uñitas brillosas. A mí me encantaron las dos. Tal vez pronto me lo esté recreando en mis propias manos. Pero sí, en realidad no tiene nada que ver con el diseño que ustedes me mandaron. Creo que el que ustedes me mandaron es cien veces más hermoso. Pero simplemente una idea, chicas, de cómo hacer el diseño. Como ustedes están viendo, son dos mate y dos de brillosas. Así es que ahí está el pequeño tip. Simplemente tienen que aplicar cualquier top coat mate que ustedes tengan después de haber aplicado su finish gel. Y lo convertirá a mate. Sin limpiar, sin nada. Solo déjenlo secar. Pues eso es todo, mis chicas bellas. Ahí les mostré los números por si gustan ordenar el foil en la tiendita de Los Ángeles. Sepan qué número ordenar si les gustó algún color. Recuerden que no critiquen mis manitas, pues he tenido trabajo gracias a Dios. Pues las dejo. Se me cuidan mucho. Les mando muchas bendiciones y saludos a todas que me ven. Así es que ¡Adiós! ¡Las miro pronto!